está bien bonito como va quedando ahora si ya no van a pasar frio antes era de tablitas y de nylon, entra mucho viento frio con esto ya no aquí podemos ver un cuarto y aquí vemos otro cuarto hola que tal amigos bienvenidos en otro video mas hoy nos encontramos aquí en San Antonio Sinache segundo centro aquí los niños están comiendo helado les compramos helado porque dicen que se les antojaba mucho helado y el cabal pasó un vendedor helado pues le lo compramos ¿Quieres helado Sebas? deliciosísimo bueno mira que nos llevamos la sorpresa de que ya casi va a estar la casita es rápido verdad si rápido imagino que son varios los trabajadores por eso que ya van avanzando ya van avanzando ya van avanzando va avanzando muy rápido la casita de los marcelinos imagino que están muy felices los niños ya van a tener un cuarto donde dormir vamos a ver vamos a ver aquí dice Sebastián que son bastantes los que están trabajando aquí rapidito son bastantes mira nada más que bonito quedó esta es la casita esta es la aquí en Guatemala la mayoría la mayoría de las casitas son de adobe y así es como van quedando esta bien bonito esta bien bonito esta grande esta bien grande esta bonito ahora sí mira esta ventana tiene bueno muchísimas gracias a todos ustedes gracias a ustedes que don marcelino está pudiendo hacer su casita ya que gracias a ustedes muchas personas lo ayudaron lo apoyaron así es como los viejos de la iglesia verdad el señor decidió ayudarles a hacer la casita hacer los adobes aquí es aquí está lo marcelino ya está ya está ya está como van con la casita pues la verdad no vamos a ver no vamos a ver no vamos a ver van tres días tres días tal vez el viernes vamos a ver vamos a ver si vamos a ver 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 bueno para ustedes que no quizás no han visto los videos que nosotros subimos no marcelino verdad nosotros hicimos un video donde se hizo viral es cuando estaba cocinando estaba cocinando los niños le estaba haciendo la tortilla también él es el que le prepara todo ya que su esposa está enferma y gracias a eso muchas personas compartieron su video y se dieron cuenta de la situación así es como y personas de buen corazón lo vinieron a apoyar así es así es nos alegra verdad acá don marcelino pues nos comenta verdad de que hace tres días empezaron ahí sí que a construir la casita y pues dice verdad gracias a dios que aún no hay lluvia y durante estos tres días pues ya se ve verdad está avanzado mucho está avanzado mucho probablemente dice él que el día viernes es para que echar o sea que en dos días o sí pues bueno pues aquí este vemos la parte interior de la casita aquí están los niños felices es de ellos es de ellos este cuarto todos quieren un cuarto a ver bonito como va quedando ahora si ya no van a pasar frío sí ya antes era de tablitas y de nylon entra mucho viento frío ya con esto ya no esto ayuda mucho vamos a ver aquí aquí la biote que le pusieron aquí cemento debajo todo el adoro y eso es bueno para que no ayuda mucho si para que no se derrita por el agua porque aquí estamos ya húmedo aquí podemos ver está bien bonito como va quedando y ese de quién es el cuarto quien es tu cuarto de papá ah tu papá ah tu papá miren aquí está bien bonito miren aquí está bien bonito no voy a ver atrás vamos a ver atrás bueno pues nosotros estamos dando a conocer nada más como va la casita ya que gracias a ustedes ver ahí Don Marcelino está logrando esto va a ser la casita miren miren van avanzando muy rápido aquí miren así está el panorama aquí yo me quiero subir aquí cuidado María bájate miren miren ya crecí aquí podemos ver un cuarto y aquí vemos otro cuarto este de los niños ahí te vas a dormir miren todavía me imagino que faltará no sé cuántos faltó aquí poquitos poquitos aquí no hace mucho calor es un poquito frío no pasa nada si le hace un pequeño miren los niños no te vas a caer ahí Sebastián Sebas bájate miren miren es peligroso para los niños pueden fracturar pero les gusta divertirse miren 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 Aquí ya vimos todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Alex con mazalina? Pues aquí como nos conoció Marcelino, ya para entre dos o tres días ya va a estar listo, ya más o menos, quizás faltará algo, entonces ya... Pero ya menos de, no sé, menos de una semana ya salí, ya va a estar este... Aním, queremos venir a ver cómo queda, ¿verdad? Sí, queda bien. A ver si vamos a venir a la inauguración. Pues la verdad es que van a agradecer a cada uno, hay que ustedes como... ...es que nos ayudan a venir a venir a visitar. En primer lugar, yo soy dios. En primer lugar, yo soy un tucar con ma, yo soy un tucar con ma, yo soy un tucar con ma, yo soy un tucar con ma. En primer lugar, Moisés, la doctora nos ayudan a estar entrevistando en la casa. En el momento en que el Señor se convirtió en el corazón de Dios, El dinero es que no le llame a la escuela. Pero ahora en los que nos ayudan a la escuela, nos ayudan a la escuela, pero en los que nos ayudan a la escuela, los que nos ayudan a la escuela y a la escuela. Nosotros nos apoyamos desde que nos acompañamos. Nosotros nos acompañamos. Nosotros nos ayudamos. Nosotros nos ayudamos a bendecir. Nosotros como grupo, nos ayudamos a visitar. Bueno, acá escuchamos a don Marcelino. Él dice en primer lugar, que agradece a nosotros como grupo por haber llegado acá con ellos y de darnos nuestro tiempo, dice él. Nosotros lo hacemos con todo gusto, con todo corazón. Gracias a todos ustedes por el gran apoyo que le brindaron, así como dijo él, ¿verdad? Que agradece a cada uno de ustedes quienes lo apoyaron de una u otra manera. Pues él recibió apoyo de cada uno de ustedes, los que están acá cerca, los que se encuentran en Estados Unidos. Dice él, muchísimas gracias. Bendiciones en su vida. Y pues él muy contento con su esposa. Y también dijo, ¿verdad? Que agradece bastante, bastante al hermano obrero. Que gracias a él por ese buen corazón, por ser esa persona generosa, por apoyarlo en el sentido de la construcción de la casa, porque es un gran apoyo para él todo esto. Ya que sin él, dijo, sin el obrero, pues acá don Marcelino pues no podrá, ahí sí que realizar lo que son sus planes, lo que son sus sueños. Ya que pues acá vemos, ¿verdad? De que esto es una gran bendición para ellos. Es una gran bendición para ellos porque los que han visto los videos anteriores, esta bella familia, pues ellos tenían su casita con techo de lámina y también con lo que es lo alrededor también de lámina. Entonces, ellos muy contentos ahora, ¿verdad? Vemos de que ya pronto, primeramente Dios, van a tener una casita de adobe. Ya, está listo ya casa. Bueno, pues así es, muchísimas gracias. Nosotros también agradecemos a todos los que han apoyado y pues ya si alguien todavía quiere apoyar, pues con gusto, ¿verdad? Nosotros podemos dar el número de teléfono de don Marcelino. Este, no sé si lo tiene de memoria para darle de una vez, ¿no? Es treinta, cuarenta y tres, sesenta y cinco, treinta y ocho. Treinta, cuarenta y tres, sesenta y cinco, treinta y ocho. Treinta y ocho. Es el número de teléfono de don Marcelino, ¿verdad? Ya que hay muchas personas, ¿verdad? Cuando llegas directamente con él, pues ahí está su número de teléfono. Bueno, entonces sería todo, ¿verdad, muchachos? Nos vamos despidiendo y ya hace frío, ¿verdad? Es helado. Gracias a todos ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.